Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Arrapas! ¡Gracias! 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 la princesa de Lucraverín, volante, Nicolás Pellier en la libreta. Vamos a empezar a la apuesta de la puerta de la puerta que ya habla de la puerta que se le da. ¡Vamos! 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 arrancan, aunque vamos a ver si no fuese el principal, por allá de metras, Oktanak el Estonio metiéndole chuchumbe, el hombre que espera treparse al podio del lago y no acabar en el lago, como ya le pasó en alguna edición, en que afortunadamente salió de eso, y de eso el año pasado, allá vuela Oktanak y Raigo Molder de Estonia, en ese momento, y es el tonalía gris, vamos a ver apenas viene saliendo el maratón satánico en su mara de baja, la población francesa compuesta por el hijo de mí, y Nicolás Kugel, arriba de ese, por el tonalía de Césarles, hacia la curva de la misma, por la parte de afuera, oktanak y Raigo Molder de Estonia, parece que todos se atornillan el hondo, oktanak y Raigo Molder de Estonia, Ven a mí, ya te lo digo, Satanás ven a mí. Ven a mí, ya te lo digo, Satanás ven a mí, ya te lo digo, Satanás ven a mí. Ven a mí, ya te lo digo, Satanás ven a mí, ya te lo digo, Satanás ven a mí. Ven a mí, ya te lo digo. Bueno, mire usted, tremendo brinco hasta ahora, parece en el más largo de la tarde en la zona de los Hospitality. Ahí está midorando la velocidad, castigando la caja sabroso. Ahí tiene usted a Heidel Pado y a John Gennard hacia la chicana por la parte de dentro. En este momento puede usted dedicar a Matt Sosberg y ahora a Floet en ese form. Esto lo han destribuido. ¡Vamos a ver de marido un fiel! ¡Vamos a ver de marido! Ahí está Heidel Pado y a John Gennard de Nueva Zelanda. Ahí los tiene. Ahí está el brinco. En Imaquinaria tenemos un ataque afuera. ¡Ah! ¡Es el punto de vista! ¡Jong Kenar vamos a ir por delante de Machos, pero de Ola Florente de Noruega! Que en este momento apenas vienen sobre la tribuna principal. Por el lado de afuera tiene usted a Heidel Pado y a John Kenar. En la primera entrevista con el Balcón del Diablo, vamos a ver a Max Hopper y Ola Florente en el Ford. Allá los tiene usted haciendo volar el que quiere a Sol Celeste. Que le cueste en ese hermoso Ford en la genta de los hospitales. Y ahora entramos a la zona de las S. Pasando por dar con un cheliz, quiere usted a Heidel Pado y a John Kenar. Que en el bólido que porta el número 20 en tonalidad gris, primordialmente es Hyundai. Vamos a ver qué innovación es Hyundai. Pero por vía de dientes parece que un gran deporte. ¡Espinoza! ¡Helio! ¡Fuera! Seguirá por dentro, quítense por fuera. ¿Ale, duele... ¡Fuera! 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 pero Ronea arranca, rápidamente gana el parpañol de nuevo por fuera, Andrés Miquelsen cuando parecía que Ollier por dentro iba a hacer que las cosas sucedieran, pero allá viene Ollier y Gracia, en la zona de las heces, bajándose con ellas Ollier y Gracia, vamos a ver a Andrés Miquelsen sospechando con el pecho y calculando con muchísimas actitudes, esa chitana, con la parte del equipo, esta es la curva de la luna, y los jugadores, el partido de la luna, y la chitana, 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 Andrés Miquelsen viene por dentro, bastante lejos en esta ocasión, bastante lejos en esta ocasión del trincampeón, y la chitana, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.